A gozar pachangaro Pachanga eh, pachanga en changa Charanga eh, charanga en changa Pachanga eh, pachanga en changa Charanga eh, charanga en changa Pachanga eh, pachanga en changa Charanga eh, charanga en changa Oye que bonito, pa' que gocen los pachangueros Que preciosa te va a coger Pachanga, eh, pachanguechanga Charanga, eh, charanguechanga Pachanga, eh, pachanguechanga Pachanga, charanga, eh, charanguechanga